Hoy vamos a viajar hasta el municipio de California, está localizado en el departamento de Usulután, decidimos explorarlo y mostrarles a través de imágenes que nos espera en este pueblo con olor Sus productos turísticos están diseñados para el viajero que le gusta descubrir nuevos rinconcitos de nuestro país Cuando llegues al casco urbano, te invitamos que te detengas por un instante y aprecies estos murales que reflejan la vida cotidiana de sus habitantes Este es uno de los lugares donde usted con sus amigos podrá tomarse la fotografía respectiva para el recuerdo Comencemos este viaje por los bosques de este municipio Una de las rutas establecidas dentro de este circuito es internando por esta reserva natural Aquí usted tendrá la alternativa de observar diferentes árboles con especies de plantas nativas de la zona El recorrido por la montaña nos condujo hasta esta casa antigua Donde nos explican que este lugar se mantiene de pie por los cuidados de los actuales dueños de la finca de café Y beneficios que rodea a esta propiedad En época de cosecha, estos patios son los encargados bajo los rayos del sol secar el mejor grano de oro de la zona Exportando este cultivo a países europeos que gustan del sabor y calidad del café salvadoreño Ha llegado la hora de retirarnos y dirigirnos hasta la sede de Fundamuni Aquí nos recibieron con esta parte artística de los niños y niñas de este municipio La oferta turística y productos artesanales es una de las propuestas principales para los habitantes De esta manera dan a conocer cómo están trabajando en la creación de nuevos elementos turísticos Esta iniciativa de trabajo es una integración de productos turísticos Incluso hay artesanos, vendedores de servicios y vendedores de productos turísticos De los municipios de Tecapán, California, Berlín, Alegría Y estamos aprovechando la zona baja en la bahía Como para tener un abanico de productos que le permita al visitante tener varias opciones Y realmente viendo la riqueza que hay en la parte alta de Isulután y en la parte baja Ha sido una idea de la fundación de Fundamuni Como ONG integradora que apoya el desarrollo económico local Realizar esta estrategia, esta alianza de productos Para tener algo que ofertar a las personas En cierta manera diferente El icono, el producto pueblo por así decirlo Es el tema de café Y dentro de él gira una diversidad de actividades Que se pueden realizar aquí en la parte alta Esto viene a enriquecer un abanico de productos Que ofrecer a nuestro visitante Tanto nacional como extranjero Para satisfacer esas necesidades de ocio a nivel de país Es razón por la cual hago la invitación Para todos nuestros con nacionales Como visitantes internacionales Poder hacer la visita a este territorio Y disfrutar de estos espacios llenos de naturaleza Y de mucha gastronomía típica Bueno, para nosotros es un honor estar acá Créame que cuando nos giraron la invitación No dudamos en ningún momento en venir a California A apoyar a Fundamuni con esta preciosa actividad Nos sentimos contentos Sobre todo de venir a difundir la cultura del café Es una cultura rica Que tiene mucho que aprender Y nosotros somos embajadores realmente Venimos acá a traer una nueva técnica de preparar café Y eso es lo que estamos haciendo Estamos disfrutando el evento No lo hicimos por otra razón Más que venir a apoyar a California A nuevos emprendedores Creo que esto va a ser bien importante Para que la región crezca Y podamos ser, aparte de la zona occidental Que la zona oriental pueda ofrecer En sus partes altas y cafetaleras aún Que puedan ofrecer destinos turísticos Con mucha riqueza también histórica y cultural Agradecida con Fundamuni Porque gracias a ellos Pues he dado a conocer mi producto Y acá pues como puede ver Pues le tenemos Este lo que son pulseras de cuero Monederos Collares Así es el municipio de California Un destino que está saliendo del anonimato Con sus rutas y productos turísticos Te invitamos que te atrevas a descubrirlo Con tus amigos o familia Y verás que valdrá la pena explorarlo ¡Gracias! 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 Gracias.